¿Estás segura que viene o no? Sí, no, ya le dije, a las 10 de entrego del programa, por favor, venite urgente. Vamos a recibir, vamos a seguir hablando de lo que ha sido este vuelo inaugural, Día Histórico para la Provincia. Ya lo tenemos en comunicación al Secretario de Transporte del Gobierno de San Luis. Estamos hablando de Sebastián Anzulovich, que es un gusto recibirlo. Seba, buen día, te saluda Agustina Muñoz, Sergio Bastías, todo el equipo de Radio y la Finul. ¿Cómo va? Hola, buen día Agustina, Sergio, para ustedes, todo su gran equipo de trabajo y todos los gallentes. Bueno, contentos, felices, compartimos la alegría, felicitaciones primero, un gran laburo, lo charlábamos anoche un poquito con el Piri también, y ahí charlábamos con nuestro enviado especial, Iván López, que estuvo participando también en este vuelo, de lo que ha sido esta gran conexión, lo que ya es, en realidad se ha cumplido un sueño, digo, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Me imagino, ¿no? Mucha alegría, porque, bueno, se vienen más sueños, más oportunidades, y bueno, nada. Ahora, a esperar también más turismo y que pueden venir de otros países, ¿no? Sí, realmente, ayer se vivió un día histórico para lo que es la provincia de San Luis, en lo que es la aviación, ¿no? Concretar un vuelo internacional, directo, ¿no? En ningún lugar para poder llegar a la provincia, para nosotros fue un día histórico, muy emocionante, difícil de contener las lágrimas de emoción por un trabajo enorme que ha llevado a cabo todo el gobierno provincial, la Secretaría de Transporte, el Ente de San Juan Aeronáutico, bueno, el Piri con la Secretaría de Turismo, y realmente ver, concretar y llegar otro nuevo avión, un avión distinto, que operamos el equipo del Ente de San Juan Aeronáutico con una calidad de servicio impecable, con un nuevo desafío, y realmente muy contento, ¿no? Muy contento porque veíamos la gente, hablamos mucho con la gente, con los que siguen y con los que llegaban, y realmente ver esa emoción, esa nueva conexión, la verdad que nos llena de alegría y de esperanza, ¿no es cierto? Agostina se menciona todo el tiempo, que ya lo hemos hablado con vos, a las posibilidades y oportunidades que da este nuevo vuelo internacional, y que, bueno, tiene que ver con el trabajo, vos lo planteabas así, Agos, ¿no? Sí, la verdad, buen día, Sebastián, la verdad es que ayer, anoche, estaba el Pirimacaño en Informados, y muchas veces remarcaba la palabra trabajo, y yo digo, bueno, esta palabra trabajo habla de creación de trabajo, de empleo y muchas oportunidades, la verdad es que es importantísimo eso. Sí, y como vos decías, Agostina, vos, yo lo aclaro, ayer, al mediodía, cerca del mediodía, llegaba el vuelo regular de Aerolíneas Argentinas, una ocupación del 100%, 100% ocupación, o sea que venía el avión lleno, o sea que, calculá que desde las 10 de la mañana, más o menos, ese aeropuerto estaba recibiendo gente. Vino ocupación llena, más los familiares que van a buscar, más la confitería trabajando a full, tuvo que reforzar con gente, o sea, puestos de trabajo, las empresas de alquiler de autos tuvieron que poner más gente, la gente que está ofreciendo servicios de transfer, obviamente el aeropuerto ha tenido que crecer en cantidad de gente, realmente, y lo que genera todo eso alrededor. Se fue, también con una ocupación altísima, y a las horas, ya estaba llegando el vuelo internacional, con una ocupación importantísima, y bueno, o sea que estamos hablando que desde las 10 de la mañana, hasta casi las 6 de la tarde, el aeropuerto tuvo movimiento de gente todo el tiempo, y bueno, y obviamente vos ves ese movimiento que se genera en general, vos veías, como te decía, servicios de transfer, taxi, bueno, gastronomía, la confitería laburando, los alquileres, es algo muy bueno, y genera, bueno, un movimiento importante en esa región. Para destacar, ¿no?, la gente que ha estado trabajando para que el aeropuerto esté en óptimas condiciones, ¿no?, de toda esa gente, de todo ese equipo, que ha hecho un laburo muy importante, Seba, ¿no? Sí, sí, realmente es importantísimo, porque posicionamos el aeropuerto del Conlara, y ya ayer, ya terminamos de concretar un vuelo, que salió de manera excepcional, no tuvo ningún inconveniente mayor, y bueno, ya hoy, ya el aeropuerto del Conlara es internacional, y ya lo ven así en el radar aeronáutico, y eso para nosotros era lo más importante, es el gran desafío, y que la operación operara bien, saliera de la mejor manera, y así funcionó. Ayer, para el vuelo internacional, era increíble ver la cantidad de gente y de organismos trabajando, ¿no? Vos, pensemos que teníamos migraciones, aduana, cenaza, teníamos policía federal, la justicia federal, la gendarmería, Ana, bueno, todos los organismos provinciales, bomberos, veías el despliegue, decías, miércoles, ¿no?, qué manera de moverse instituciones, organismos, trabajando todos para que el vuelo salga, y realmente coordinar todo eso no es un tema sencillo, y bueno, salió muy bien, digamos, ¿no?, la verdad que estuvo muy bien organizado, bueno, ahora queremos esperar la opinión de la gente, que es lo más importante, escuchar a ver qué tenemos que mejorar, porque seguramente vamos a tener que ajustar algunas cosas, pero lo importante es que para ser el primero, pudo salir bien, como te decía, el nuevo desafío, un avión nuevo, un Airbus A320, que tiene dimensiones distintas a lo que estábamos acostumbrados a operar, y el equipo propio de la EDA lo operó de manera maravillosa, así que para nosotros fue un día muy especial. Así es. Sebastián, bueno, las personas que viajaron ayer regresan el domingo 28, y ya para el mes que viene y para julio ya tenemos fechas programadas. Mira, sí, para estos vuelos hay gente que ya está programada, que iba y venía, algunos, no el número no cierro, así que hay gente que ya hizo alguna conexión internacional quizá, o se quedó unos días más, y sí, ya tenemos fechas para junio, estamos esperando la aprobación de los organismos nacionales, de la ANAC, recordemos que estos son vuelos no regulares, y bueno, y eso se van aprobando con la presentación de, no tan solo de la empresa aérea, sino de la que sería la ANAC de Chile, la ANAC de Argentina, y bueno, y ahí se dispara a todos los organismos que nos vio anteriormente, pero en un primer momento la idea es que sea el 23 y el 26 de junio los próximos vuelos, así que estamos esperando la aprobación para poder concretar y ya empezar a trabajar en esa fecha. Bueno, es interesante, ¿no? Y también algo ahí que nos adelantaban anoche, es el mes de julio, que es el mes de vacaciones, en esa fecha, el 23 y 26 de junio, también creo que hay feriado chileno, así que puede ser interesante que más chilenos vengan y descansen en la provincia. O sea, es que escuchamos uno de los testimonios, Eva, que, bueno, obviamente este trabajo que realizó nuestro enviado, que tenemos que agradecer también a la Secretaría de Transporte, a la Secretaría de Turismo, que den esta posibilidad también para que nuestros compañeros y equipos periodísticos pudieran ver esta experiencia y compartirla ahí en el minuto a minuto. Y en estos testimonios, bueno, había gente que venía a descansar, bueno, de distintas maneras, ¿no? De distintas actividades y, bueno, otros que venían a ver a sus parientes en Juana Cosla y nos decían, antes teníamos que ir a Mendoza, de Mendoza, tomarnos un colectivo, el colectivo, llegar hasta San Luis y, bueno, todo eso es lo que significa. Y, bueno, ahora con esto, bueno, lo que nos transmitían era eso, felicidad, satisfacción de que, bueno, se da este vuelo y pidiéndolo, ¿no? Dicen, bueno, esperemos, sí, que se mantenga, que haya más frecuencia. Bueno, eso está buenísimo, Seba. Sí, sí, yo no tengo duda que esta operación es la evaluación, digamos, es cuando uno va a rendir, ¿no es cierto? Y están todos mirando para ver cómo puede funcionar. Y miren la capacidad de gestión, ¿no? Y de resolver situaciones. Y creo que a él lo superamos bien y eso era muy importante para nosotros. Yo te hablo de la parte técnica, ¿no es cierto? La parte técnica del aeropuerto, que es la fundamental para ver qué capacidad de operación tenemos. Y creo que salió muy bien y eso era lo que nosotros estábamos esperando y apuntamos. Nos queda la fecha del 28, que no tenemos duda que va a pasar de la misma manera. Y esto es lo que va a posicionar y alienta a las empresas, ¿no? Alienta a la misma empresa que está operando, a Sky, a ver su funcionamiento y que quizá pueda gestionar y pedir este vuelo regular, que para nosotros sería, creemos que sería el principio de un camino hermoso y que no tenemos duda que va a tener una alta ocupación y que va a funcionar, como nunca tuvimos duda de que el vuelo de Aerolíneas iba a tener la ocupación que tiene hoy en día. Así que ojalá que sea así. Y sí, ayer, mirá, como te decía, hablábamos mucho con la gente, hablábamos saber qué es lo que los movilizaba a usar este servicio. Muchos que visitaban familiares, incluso chilenos que iban a visitar a familiares de Chile, gente de Villa Mercedes, gente de Tras la Sierra, gente de San Luis, gente de ahí, de la zona alrededor, que estaba haciendo uso del servicio, gente de Rinka que viajaba por un evento que tenían. Había una diversidad de personas que viajaban a distintos puntos y para nosotros es muy, nos llenaba de orgullo, ¿no? Porque sabemos que es importante para toda la provincia. Y como decías vos, saber que el vuelo en sí demora 50 minutos, 55 minutos, 55 minutos está en Santiago de Chile. Y después, bueno, sabés que el rodaje acaba de ser una hora a día. La mitad del viaje que te tenés que hacer desde San Luis a Mendoza. Claro. Así que imaginate lo importante. Y mirá, más importante aún, creo que hoy o en estos días estuvo cerrado el paso Sí, está cerrado. O sea, por tierra. Así que imaginate que hasta eso tuvimos la suerte de poder conectar y evitar ese problema. Así que es muy importante poder generar una nueva conexión, una nueva modalidad de transporte, y sabiendo lo que es el fomento del turismo, el trabajo y todas las conexiones que genera, ¿no? Bueno, esto lo remarcás siempre, ¿no? Digo, siempre lo recordás y en esto que, bueno, obviamente lo hablaban también con el gobernador, el sueño ya comenzó a hacerse realidad y, bueno, ahora por más turismo internacional, no solamente por los chilenos, sino también por lo que se pueda llegar a dar de ahora en más, que lo hemos charlado antes, con otros turistas, ¿no? Que puedan ser europeos, americanos, bueno, no sé, de distintos puntos del mundo, ¿no? Sí, 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 esto es el comienzo de un camino maravilloso, maravilloso. Y yo casi siempre voy a ver y tengo hincapié en el aeropuerto, porque es la parte que nos toca trabajar más de cerca a nosotros. Y es lo que yo decía, posicionamos el aeropuerto como un aeropuerto internacional con capacidad de operación y con un equipo de trabajo enorme, propio del aeropuerto. Y eso es muy importante y las empresas lo ven mucho y, bueno, y para nosotros es muy importante, porque nos permite soñar, ¿por qué no? Como soñamos hace tres años con esto, soñar en nuevas conexiones internacionales, ¿por qué no? Bueno, a nosotros nuestro gobernador Alberto Rodríguezano nos ha dado siempre las facultades y nos ha alentado a trabajar de la manera que lo venimos haciendo. Y, bueno, y eso es fundamental, el apoyo que nos brinda siempre para poder concretar estos sueños. Y, bueno, vamos a seguir soñando con nuevas conexiones, nuevos destinos, pero lo importante era demostrar que tenemos la capacidad. Y creo que ayer se empezó a demostrar que sí la tenemos y que lo podemos hacer. Así que, por eso digo que fue un día histórico por lo que se vivió. ¿Están pensando, digo, alguna en esto que han hecho en el balance de evaluación del aeropuerto? Digo, esto de, bueno, todo el movimiento interno, se necesita más gente, digo, ¿qué han evaluado? Sí, sí, yo tengo, estamos, tengo muchos análisis, se han hecho muchas reformas que nos han pedido en estos últimos días y que les hemos podido llegar a concretar realmente muy bien. Por eso digo que es un trabajo enorme que hay detrás de todo esto. Porque cada vez que nos visitaba un nuevo organismo quería alguna modificación y había que salir corriendo a hacerla y hemos llegado de manera excepcional. Pero obviamente que va a tener que seguir creciendo en cantidad de personal, de gente, si seguimos manteniendo este nivel de operaciones. Y vamos a tener que seguramente armar alguna infraestructura mayor para tener mayor comodidad, ¿no es cierto? Porque va creciendo y los embarques van a tener que ir creciendo. Y bueno, obviamente todo va a tener que ir creciendo y que eso es maravilloso, ¿no? Porque es lo que apuntamos, digamos. Y incluso tenemos que pensar en por qué no en algún momento tener dos operaciones en simultánea o más y tenemos que tener la capacidad de atenderla. Entonces, obviamente que hay que estar ya preparando y armando toda esa infraestructura para poder atender, porque lo importante es dar un buen servicio y de calidad. Y eso es lo que tenemos que prever nosotros y estar preparados para eso. Claro, Seba, porque hablamos, ¿no? De todo lo lindo que llegó el avión todo, pero hay mucha gente trabajando atrás que no se ve y que el movimiento es muy importante, es muy importante. Aquel que el encargado, el responsable de... Bueno, nada, vos nombrabas y mencionabas el tema de migraciones, tener en condiciones el aeropuerto, bueno, los detalles que se fueron ajustando en el último momento, bomberos que tienen que estar, bueno, todos estos detalles que por ahí no es que los queramos obviar, sino que, bueno, uno por allí con el relato uno se va llevando, pero que es interesante el trabajo minucioso que hay de un gran equipo, ¿no? Cada uno con su responsabilidad. Sí, sí, no, hay un equipo enorme atrás, un equipo con un compromiso y un amor por el aeropuerto que es lo que más valoro yo, ¿no? Porque tiene un sentido de pertenencia, gente que trabaja con mucho corazón y eso es lo que más destaco. Y realmente han visto y muchos han vivido desde la inauguración del aeropuerto y tienen un aprecio y eso a mí me moviliza mucho. Y obviamente que sí, un equipo de profesionales aeronáuticos que hace que llevar todas estas operaciones lo pueden hacer con bastante naturalidad y realmente es fundamental para el crecimiento del aeropuerto. Hacerlo de manera ordenada, con conocimiento y, bueno, y eso lo ha hecho un gran equipo de trabajo que me acompaña en la Secretaría de Transporte y realmente lo hacen. La verdad que yo me siento muy tranquilo con cada operación, con cada vuelo, porque sé que el equipo responde, sé que el equipo está capacitado, está entrenado, tiene todas las autorizaciones y los permisos y eso es muy importante para todo lo que es la tranquilidad del vuelo y del ciudadano que hay un equipo enorme trabajando. Hasta aquel que llega en automóvil al aeropuerto, Seo, ¿no? Y hoy si quiere, aquel que quiere llegar en auto lo puede dejar ahí en el aeropuerto o después volverlo a buscar, está esa posibilidad también, ¿qué han pensado futuro? Porque eso también es parte del servicio que puede brindar el aeropuerto, ¿no? Sí, sí, de hecho ayer muchísima gente que dejaba su vehículo en las playas de estacionamiento. Obviamente hay un sector que está con techado, digamos, y un sector que está de aire libre y, bueno, y obviamente es otro de los proyectos que tenemos, seguir armando más cocheras techada porque este tipo de vuelo va a ser necesario dejar más tiempo los vehículos y obviamente la gente quiere estar tranquila y que quede bajo techo, ¿no? Entonces vamos a trabajar en seguir cubriendo más espalda de techado, pero bueno, el espacio es amplio y todos han podido dejar los autos, hay mucha gente que dejó los autos, tenemos seguridad, así que todo iluminado, así que realmente está muy bien armado, muy bien preparado todo y, como te decía, el equipo ha trabajado de manera maravillosa. ¿Algo es la última? Sí, Sebastián, también contarle a nuestra audiencia que la empresa Sky es una de las más importantes del continente con vuelos internacionales y por tercera vez consecutiva es la mejor low-cost de Sudamérica, o sea que eso es súper importantísimo. Sí, sí, eso es fundamental para todo, ¿no? Para el usuario, el pasajero, para nosotros que estamos en la parte de la administración, o el trabajo para la gente de turismo, que son los que lo han contratado y lo comercializan, fundamental saber que estás operando con una empresa que está premiada, que obviamente tiene una calidad de aviones importantísima porque obviamente requieren mantenimiento específico y saber que estás operando con una empresa que es premiada en Sudamérica, que es número uno, para nosotros obviamente es todo más fácil y es mejor y nos da otro posicionamiento y también, bueno, lo podrán haber dicho los colegas que viajaron, la calidad del avión y el servicio y realmente nosotros también tuvimos un compañero que trabajó que fue a ver cómo se comportaba porque tenemos que aprender las experiencias de los dos lados y le llamaban la atención lo serenito, lo silencioso que es el avión, claro, un avión muy moderno, y bueno, eso es importante, ¿no? Porque estamos hablando de un viaje de calidad, ¿no? De calidad para el pasajero, para el usuario, eso es fundamental. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué alegría, Seba. Bueno, felicitaciones por todo el trabajo, felicitaciones a ese equipo de puntanos, puntanas, a todo el equipo del aeropuerto del Conlara. En el final ahí, bueno, obviamente vamos a seguir hablando, ¿no? Ya ahora se acerca el 28, pero vamos a seguir hablando de todo lo lindo que se va dando, esto que contabas y destacabas con respecto también al vuelo de aerolíneas que llegó ayer, y por otro lado, lo que, bueno, tiene que ver con la adquisición también de un nuevo avión para la escuela de piloto, que eso también ha sido noticia a fines de la semana pasada, así que estoy perdido ya con los días, pero en realidad todavía no termina la semana, pero ya ha sido en los últimos días, y que también esto, ¿no?, con mucha intensidad, mucha acción, mucha actividad de buenas noticias, es interesante eso también que ha sucedido con la escuela. Sí, sí, realmente muy feliz, muy contento por ese crecimiento que está teniendo la escuela de vuelo, la escuela internacional de vuelo, porque recordemos que tenemos alumnos extranjeros, palameños, que siguen estudiando acá, y ayer, el martes, perdón, el martes, se presentó un nuevo avión, un nuevo avión para la escuela, un avión nuevo, cero kilómetros, cero horas, con una tecnología muy importante, con un, la verdad que es muy novedoso, que va a sumar a la calidad de la instrucción, ¿no es cierto?, porque ya tiene tecnología muy moderna, te diría que usa sistemas que son similares a los que usa un avión comercial, de primer nivel, y que ya va perfilando a los pilotos, a los alumnos a manejar tecnología avanzada, y realmente contentísimo, ¿no?, creo que también es algo, un hecho histórico, un avión nuevo, 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 que estemos presentando y que haya podido adquirirse para dar la calidad del servicio de la instrucción, es, la verdad que es algo muy lindo, y que le da un crecimiento enorme a toda la escuela de vuelo en este desarrollo aeronáutico. Tal cual. Bueno, Seba, agradecerte este ratito, felicitaciones, vamos a seguir hablando, ¿no?, de todo lo bueno y lo que se viene para la provincia de San Luis, así que un gran abrazo y gracias por la atención aquí en la mañana de Radio La Finut. Bueno, muchas gracias a usted, Sergio, la verdad que, como siempre, a disposición para lo que necesiten, y como siempre le decimos a la gente que confíe que este es un excelente servicio, que el acompañamiento de cada uno de los usuarios va a permitir que sigamos creciendo, como lo hicimos en su momento con la AVE y ahora con Aerolíneas Argentina, y bueno, ¿por qué no con Sky, con estos vuelos internacionales? Así que es fundamental el apoyo de la gente, el acompañamiento para que esto siga creciendo y que realmente es un vuelo muy importante. Así que muchísimas gracias a todos y a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, Eva, ¿eh? Muchas gracias. Ahí estaba Sebastián Anzulovich, el secretario de transporte del gobierno de la provincia de San Luis, bueno, comentando un poco allí, ampliando un poco más de lo que ha sido el trabajo desde la secretaría también, desde el equipo, para tener el aeropuerto en condiciones y que, bueno, ya lo tenemos activo. Decía, ¿no?, se comenzó a cumplir el sueño de un aeropuerto que estaba ahí, estaba ahí, ¿no? Porque, digo, se fue de menos a más y en esto que, bueno, había planteado también el gobernador de la provincia, como bien lo destacaba Sebastián, que se quería lograr y obviamente se está dando todo lo que se había planificado. Bueno, Agostina, de esto se trata, de esto se trata, ¿no?, de planificar, de programar con responsabilidad, de cumplir en esto que se propone, ¿no?, y que lo que se anuncia, se cumpla, es importantísimo, ¿no? Y ahora comienza a verse los logros. Bueno, ahora, ¿qué viene ahora? Que lo hablábamos con el secretario de Turismo, anoche también, que vamos a tener que estar a la altura, digo, a ver, en la Villa de Merlo, en el departamento Junín, a lo largo de la Ruta 1, digo, hay que pensar en crecer, ¿no?, en inversiones y en esto está el gobierno preocupado y ocupándose para que obviamente tengan una logística, una infraestructura mejor, para que haya más inversiones, para que vengan más inversores, para que las cabañas estén a la altura, si son dos estrellas, son dos estrellas, si son cuatro, son cuatro, digo, esto el turismo internacional lo ve, ¿no? A ver, si uno lo ve, buscás vos hoy por las distintas plataformas de turismo, y vos decís, a ver, tengo en carpintería, dice cabaña, dos estrellas, categoría dos estrellas, bueno, si llega el turismo que tenga la categoría dos estrellas, que tenga los servicios que dice, digo, tenemos que estar a la altura, tenemos que ser conscientes también en este sentido, de que, bueno, obviamente podemos ir creciendo y estar a la altura cada vez más, ¿no? Entonces, esto va a traer nuevas inversiones, va a traer nuevos interesados, ayer el Secretario de Turismo también decía, las empresas que realicen el transfer, porque ya están demandando esto, hablaba, mirá la cosa tan sencilla, casa de cambio, que se pudo lograr este fin de semana, pero que se está demandando más en Merlo, por ejemplo, que van a tener que abrir otras casas de cambio, porque los chilenos querían cambiar, y quieren cambiar su dinero, entonces digo, todo esto que parece tan insignificante, no dimensionamos, ¿no? todo lo que genera y lo que ha generado, y esto es lo que dice Agostín y lo que hablaba con Sebastián Zoy, mano de obra, trabajo, directo, indirecto, todo lo que genera el remis, el taxi, la gastronomía, porque, bueno, nada, la hotelería, bueno, los que trabajan en el aeropuerto, los que se van a seguir sumando para el trabajo en el aeropuerto, es tremendo. Así es. Pero no solamente para el colar, porque esto se va a expandir, porque ahí teníamos el ejemplo de esa chilena que viene a ver la familia Juana Coslay. O del cordobés que tenía que cruzarse hasta Mendoza para poder viajar a Chile, ahora lo tiene más cercano. Bueno, la verdad, muy contentos con esto, es un orgullo, tenemos que sentirnos orgullosos como puntanos y puntanas, ¿no? Y estas son las cosas que hay que cuidar, ¿no? Así es. Que por ahí naturalizamos tanto, ¿viste? Ah, qué bueno, lo bueno, qué bien, ah, tenemos un vuelo internacional, no, digo, empecemos a hablar en serio, ¿no? Que pongamos a San Luis y así como lo estamos poniendo, bien arriba, ¿no? Bien arriba, que hablen y sentirnos orgullosos de que somos una provincia chica, pero con grandes oportunidades y que, bueno, hay que cuidar esto. En serio le digo, hay que cuidarlo. Porque si no, se choca, se destruye, les da lo mismo, no es así. Hay que cuidarlo y sentirnos orgullosos como puntanos y puntanas. Y todos aquellos que han elegido ser puntanos, también, más aún. Vamos a separar, y ya venimos con la parte final. Sí, tenemos un invitado, lo puedo contar. ¿Te puedo contar el próximo invitado? Sí, pero me dijo que tenía una bomba. Sí, sí. ¿Qué bomba tiene? No, basta de bombas, ¿eh? Germán Martitegui filtró los errores de los finalistas de Masterchef, así que, bueno, los finalistas son Rodrigo, Candelaria, Daniela y Aquiles, pero todavía no se ha dicho cuál es el ganador de Masterchef, así que, bueno, veremos qué pasa. Rodrigo, que es nuestro, así que veremos qué pasa con la final de Masterchef. Bueno, se pueden contactar con nosotros al 266-466-90841, 690841. Bueno, enseguida tenemos invitado a Alito Lucero, candidato a intendente, si le quieren hacer alguna pregunta, a ver de su propuesta, cómo viene, qué tiene pensado si llega a asumir el 10 de diciembre como intendente de la ciudad. Ya estamos saludando y recibiendo ya, porque si quieren empezar ya. Yo a la Pocha la levanté temprano, le digo, Pocha, ponete la peluca rápida que a las 10 te entrego, porque también es feriado y quiero descansar. Dios mío. Bueno, dale, separamos y venimos con la parte final. Somos tu mejor compañía.